El gobierno teme que se esté buscando desestabilizar las elecciones presidenciales y es que en dos operativos de la policía en La Paz y Oruro se logró atrapar a personas portando armas, dinamitas y dinero. El gobierno nacional, reitero, le preocupa la posibilidad del surgimiento de grupos irregulares que pretenden poner en su sobra la tranquilidad de la patria. Dicho el gobierno ha instruido a las unidades policiales mantener estado de listeza con la finalidad de que en esa condición se pueda detectar cualquier acción extraña y por lo tanto que amerite una investigación. En Bolivia está prohibida la portación de armas sin permiso y registro respectivo y de igual forma preocupa muchísimo la munición que ustedes ven en gran cantidad en excelente estado de conservación y uso. Ustedes ven aquí un par de fusiles, una ametralladora y ven también munición que por supuesto preocupa, reitero, por la posesión, por la manipulación, por la forma y las condiciones en las que han sido encontradas y la intención de su comercialización además, vulnerando la normativa. Está en investigación cómo se obtiene, cómo han obtenido estas dos personas que ya han sido remitidas como corresponde en la vía judicial a la autoridad competente. que aproximadamente a las 22.30 del día lunes 24 de agosto se procede con la aprehensión de los señores Luis Fernando Ledesma Suárez, José Luis Bacallés Acosta en vía pública, posteriormente son trasladados hasta el interior del Hostal Florida donde se procede a secuestrar esta cantidad de armas de fuego y la cantidad de munición calibre 7.65. Hablamos de una cantidad de 309 cartuchos, 188 de calibre 9 milímetros que es que esta arma ha sido manipulada por una persona que conoce y sabe cómo conservar el arma para evitar deterioro en el cañón lo que quiere decir que estas armas están en completo estado de funcionamiento y pueden ser utilizadas. Estos dos señores, las últimas 48 horas han sido puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, mismo que dispuso su detención domiciliar. En el primer caso tenemos la cantidad de armas con esa aclaración respecto a la manipulación y la conservación y tenemos un arma que es un subfusil y una ametralladora calibre 9 milímetros con lo que tratamos de ser bastante objetivos en los resultados del trabajo de las unidades especializadas de la Policía Boliviana y el organismo especializado de investigación como es la PSC. En las últimas horas también se ha detenido a un minero que portaba dinamita. En otra acción de la Policía Nacional que está a cargo que inicialmente fue una intervención de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y que por procedimiento está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se ha verificado en una de las rutas a Oruro un vehículo, una camioneta roja en la que en los controles de rigor se ha verificado explosivos ahí tienen ustedes dinamita a la altura de bombo, en la tranca de bombo 240 unidades de masa una camioneta marca Nissan y una mochila color plomo pero ocupa la cantidad de explosivos podrían volar varios puentes sin dificultad podrían interrumpir la circulación podrían volar vehículos sin ningún problema ¿qué tiene la mochila? la mochila tiene en su interior casi medio millón de bolivianos un millón de bolivianos y 10 mil dólares ¿de dónde viene? ¿cómo se financia? ¿cuál era el propósito? en estas rutas cabalmente donde se han hecho varias intervenciones y se ha encontrado armamento o munición es un tema que está en investigación se ha procedido como corresponde también derivando al Ministerio Público para que continúen con las pesquisas respectivas